¡Ah, joven! Me alegro de que esté aquí, justo a tiempo. Parece que en este parque hay una planta muy venenosa que tiene el extraordinario efecto de hacer delirar a la gente. En lo que a la ciencia moderna respecta, le puedo asegurar que no existe tal planta. Temo por la salud de los habitantes de Londres. ¿Podría investigarlo? No es la típica flor. ¿Era cierto lo que decía Darwin de las plantas? No me siento bien. No es la típica flor. No es la típica flor. Estas huellas deben de ser de un jardinero. No he hecho nada. No me siento bien. El señor Darwin querrá examinar las flores. El señor Darwin querrá examinar las flores. El señor Darwin querrá examinar las flores. Hay que deshacerse de él, cuanto antes. Creo, mi joven amiga, que quizás sepa cuál es el sitio adecuado. ¿Quién quiere envenenar a los habitantes de Londres? ¿Quién sería capaz de hacer algo así? Está claro que no puede ser el doctor Elliotson. ¿Quién entonces? Una organización a la que mi hermano y yo nos hemos enfrentado toda la vida. Elliotson pertenecía a ella. Si no quiere contármelo... Me temo que algunos de sus enemigos están interesados en recuperar el veneno. ¿Le importa si sugiero que sitúe nuestro perroaje justo delante del suyo? Creo que los gases pueden entorpecerlos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Debemos darnos prisa y destruir las flores! ¡Casi hemos llegado! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Menuda aventura! ¡Me ha llenado de vitalidad! Los habitantes de Londres son afortunados por poder contar con usted, joven. Muy afortunados. Bien, ahora debo irme. Espero que se cuide y le vaya todo muy bien.